Que no, Laura, que es que ya no aguanto más. ¿Pero qué pasa ahora, Marco? ¿De repente? ¿De buena a primera? ¿Pero cómo que ahora? Si llevamos así un montón de tiempo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Explícamelo. Es que tú nunca te querías dar cuenta de las cosas. Ahora se me culpa. ¿Sí? ¿No sabes cómo funciona? ¿Cómo llevamos todo este tiempo? ¿Y pensaba que estábamos bien? Pues no, no. Hace mucho que no. ¿Qué pasa? ¿Hay otra? ¿Otra? Sí. Siempre estás con lo mismo. Mira, mejor dejarlo. ¿Pero dónde vas? No, no, que no. Que sea así a la voz, sea la voz perfecta. Las soluciones, que yo no soy el problema, son tus multiplicaciones y operaciones complejas, egoístas y egocéntricas, que nunca caen en la cuenta, de que yo sigo a tu lado y tampoco eres perfecta. Yo intenté cambiar mi vida. De mi manera distinta, pero acepté en el camino, que eres tú quien no me acepta. Será mejor salir corriendo, que a ti que te vaya bien, con tus inventos, que yo me reinventaré, no hay más intentos. Que todo ya lo intenté, y si te quiero, un día te viviré. Y en la madrugada, con la fría noche, tú te encontrarás. Y con las palabras que me repetías, y no pude borrar. Y con las palabras que me gustan, que a ti que te voy a hacer, que a ti que te vaya bien, con tus inventos, que yo me reinventaré, no hay más intentos. Que todo ya lo intenté, y si te quiero, será mejor. Y con tus inventos, que yo me reinventaré, no hay más intentos. Que todo ya lo intento, que todo ya lo intenté, y si te quiero, será mejor salir corriendo. Que todo ya lo intenté, y si te quiero, un día te olvidaré. Y con tus inventos, que todo ya lo intenté, y si te quiero, será mejor salir corriendo. Y con tus inventos, que todo ya lo intenté, y si te quiero, será mejor salir corriendo. Y con tus inventos, que todo ya lo intenté, y si te quiero, será mejor salir corriendo.